Santiago, Diciembre 2019 Querido colegio, que gusto me da escribirte, recordarte me hace muy feliz, los momentos que viví en las salas, en el patio y en otros lugares en que me cobijaste, los guardaré como el tesoro más apreciado de mi vida, me acompañarán por siempre. Si vieras que lindo te veías aquel día que nos vimos por primera vez, recuerdo que llega a mí con la nostalgia de esos amigos que nunca se olvidan. Vuelvo a ser niña, y vuelvo a jugar en tus patios en donde viví los mejores años de mi infancia, donde aprender era jugar y jugar era descubrir. No te temo a ningún desafío, porque sé que desde que ingresé a tus aulas me brindaste la mejor educación, la que me acompañará toda la vida, más allá que este sea nuestro último día. Querido colegio Santa Mónica, este no es un adiós, sino un hasta siempre. Te llevo en el corazón, tu alumna. Este día para mí tiene sentimientos encontrados. Es un día donde yo veo partir una generación que es el octavo año, pero también se van todos mis alumnos. Espero que a ellos les vaya muy bien, que demuestren todo lo que nosotras les hemos enseñado acá, que se destaquen por ser alumnos del Colegio Santa Mónica, que existió durante 38 años. Gracias por habernos elegido, gracias a los papás por habernos elegido, y espero que lo que nosotros hicimos por ellos, la entrega que nosotros hicimos por ellos, deje huella, y esa huella perdure por toda su vida. Los queremos muchos, nunca los olvidaremos, porque han sido nuestros alumnos de toda la vida, y ojalá algún día nos encontremos en este mundo redondo y nos puedan contar lo bien que les va. Y con eso, nosotros estaremos satisfechos. Hoy se cierra una etapa, hoy se cierra nuestro colegio. Han pasado 38 años desde que iniciamos nuestra labor con un pequeño grupo de alumnos, con las esperanzas y los sueños de poner todo de nuestra parte como profesionales para conseguir lo máximo de nuestros alumnos, para conseguir éxito, para enseñar valores, para orientar en todo lo que esté de nuestra parte. Un colegio que se inició gracias a la idea de nuestros padres, más que nada para que nosotros entregáramos nuestro conocimiento y nuestra vocación de profesora. Ahora solo me queda desearles éxito, desearles que la vida que emprendan a contar de hoy sea una vida exitosa en todo sentido. Que sean buenas personas, que ojalá recuerden los consejos de estos profesores y que no nos olviden. Un gran abrazo y ojalá que la vida les desvare todos sus sueños y se cumplan como ellos lo quieren. Suerte para todos. Gracias.